...a este curso que está tremendo, así que, ¿qué es lo que ustedes van a aprender en este curso? Primero que todo, bueno, van a crear una super ilustración con muchas guías, con muchas bases y con muchos trucos que vamos a dar durante todo el curso. En este momento, lo primero es que vas a aprender a crear todo el ambiente de la mesa de trabajo. Vas a crear y vas a aprender a usar los pinceles, ¿sí? Que yo tengo una selección donde esos pinceles son de mucho recorrido y de mucho tiempo, entonces vas a tener la oportunidad de tenerlos instalados, te los voy a enseñar a instalar también. Vamos a crear una fotocomposición que a partir de eso, las personas no necesitan saber dibujar mucho. A partir de esa fotocomposición vamos a crear nuestra ilustración. Vamos a aprender a trazar con el mouse y si tienes una tableta digitalizadora, pues va a ser mucho mejor. Vamos a tener también colores y la aplicación de ello. Vamos a aprender a segmentar los colores para que puedas ir de la capa de los oscuros a los claros o de los claros a los oscuros. Vamos a aprender a hacer máscaras, vamos a aprender a hacer efectos, trucos. Vas a tener recursos como pinceles, paletas, guías y un montón de cosas que te van a facilitar el trabajo a la hora de hacer esta ilustración. Después verás un repaso de todas mis ilustraciones para que veas desde el principio hasta el fin y todo lo que se puede hacer con este tipo de creaciones. Bien, ahora, ¿quién soy y por qué estoy aquí siendo tu profe, siendo tu entrenador en ilustración? Yo soy J, soy un tipo muy apasionado, amoroso, entregado y me gusta que las cosas se hagan muy bien hechas. Entonces, durante muchos años, yo creo que 10 años, he hecho ilustraciones, diseños, he trabajado para empresas en diferentes países, para agencias publicitarias como ilustración, creando portadas de discos, álbumes, creando libros infantiles y un montón, un montón de cosas. Ahora, en esta etapa, estoy creando las ilustraciones para los influenciadores de varios países y sobre todo de Colombia. Y por eso estoy aquí con ustedes, porque quiero que con este curso aprendan todas las habilidades, las herramientas, los trucos y todos los métodos para que ustedes puedan aprender a crear una ilustración muy profesional. Así que no quiero que los dibujos se queden colgados en tu habitación y que empieces a generar con esto un impacto en todas las personas, en clientes, en proyectos, en empresas y que puedas llevar tu imaginación a otro nivel. Espero que lo disfrutes mucho. Chao, chao. Chao, chao.